Báilalo, 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 gózalo, gózalo, báilalo, 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 gózalo, gózalo Y nuevamente, los nocheros callameños ¡Así! ¡Sensual, sensual! Abran paso, abran paso, lo mejor está llegando Abran paso, abran paso, lo mejor está llegando Los nocheros callan bello, sus putas vienen cantando Los nocheros callan bello, sus putas vienen cantando Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Sin temorada, sin te celeste, si no me quieres, no me molesto, no me canso Báilalo, 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 báilalo Báila, báilalo, 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 baila Bendito sea el abogado que me divorció entre el juez Bendito sea el abogado que me divorció en tu juez Lo mejor de divorciar es que soy libre otra vez Lo mejor de divorciar es que soy libre otra vez Báilalo, 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 gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo, gózalo Y un saludo para el doctor Eduardo Castillo ¡El duro de las leyes! No te olvides que abogado con panza inspira tu piel Atrasito de mi casa tengo una puerca preñada Atrasito de mi casa tengo una puerca preñada Se parece a mi cuñada barrigona y hocicona Se parece a mi cuñada barrigona y hocicona Báilalo, 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 gózalo, gózalo Y como lo baila Juan Diego Chicaiza ¡Dotor!